Siempre está bueno esto de comunicar o de informarle a la comunidad acerca de los distintos proyectos que se van llevando adelante en nuestra institución. Y este no es un proyecto simple, no es un proyecto pequeño, sino que es un gran proyecto. La denominación del mismo es Juntos a la Par por un Espacio de Trabajo Inclusivo. Si analizamos un poco los términos, Juntos a la Par es el eslogan que nos identifica en nuestra articulación con la administración municipal actual. Nosotros a partir de la administración de Omar Príncipe, hemos establecido un vínculo de trabajo realmente muy fuerte y muy bueno. A día de hoy lo estamos denominando Juntos a la Par. Porque bueno, la municipalidad en su función pública acompaña el trabajo y los proyectos de nosotros que somos una ONG, que somos una organización no gubernamental. Y bueno, Juntos a la Par por un Espacio de Trabajo Inclusivo tiene que ver con un proyecto que nosotros lo denominamos y que bueno, en esto quiero dar fe que fue un poco idea del intendente de Omar Príncipe de apadrinar un espacio verde. A ver, ¿qué significa esto? La municipalidad nos otorga al set un espacio verde que en este caso es la Plaza del Cohete. No, 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 no. Tiene una... Tiene una... ¿Cómo es el nombre? Es la Plaza del Cohete como todo el mundo lo conoce. Definitivamente yo debería saber que no, pero es la Plaza del Cohete la que está sobre Estanislao López y San Martín, ¿no? Entonces, bueno, se nos otorga este espacio a partir del 7 de abril y un pequeño equipo formado por dos concurrentes del set y un acompañante o supervisor de las actividades de los chicos del set van a mantener este espacio verde, ¿sí? No solo lo van a mantener, sino que paulatinamente lo van a embellecer y de alguna manera van a crear las condiciones óptimas para que sean utilizados por todos los niños, no solamente del barrio, sino de toda la comunidad. Bien, Tati, ya han comenzado con la tarea los concurrentes al set. ¿Podemos mencionar quiénes son? Sí, los chicos son Guillermo Chantiri y Matías Mainet. Ellos son los concurrentes del set que tienen unos equipos hermosos de ropa en la espalda tienen los logotipos tanto de la municipalidad como del set. Y ellos son coordinados por realmente un hombre, una persona extraordinaria que sabe muy bien la función que tiene que desempeñar, que es el señor Carly Broder. Carly Broder, que aparte de ser parte de nuestra comisión directiva, es parte del barrio y es realmente el conocedor de todos los gustos, de todas las preferencias de los niños de ese barrio. Así que entonces, él los coordina en todas las actividades diarias. Bien, ¿actividades de qué tipo, por ejemplo? Bueno, las actividades son de mantenimiento, desde el arreglo del tobogán hasta la pintura, el barrido, todo depende de las necesidades que este espacio verde requiera según el tipo de estación.